Porque, técnicamente, yo tengo el medallón que me revela los cosos y encima puedo ser bien visible Así que puedo rotar de la manera más down posible Hablando de down, ¿qué le pasó alismo? Ay amigo, estoy transpirando ¿Qué queremos? No viven ni el año, viven en Argentina Ah, muy buen huevo la p***, tío Hijo de p***, ¿sabes que estoy acá? Este es vuestro campeón No os interpongáis en mi camino U os toparéis con mi hoja Soy líder de salto Tened fe en nuestro descenso Basta gordo, soy re mórbido Basta mórbido, soy re gordo Basta mórbido Encierra a mi favor, por favor La p*** que estoy pario Acete invisible, vamos a rotar lentamente La Chetofoto Martimoso es dueño de la Chetofoto ¿Para vos quién es la Chetofoto? No te pierda la sangre Tu vieja y mi choque, soy yo ¡Wow! ¡Espirador bol***! ¡Que módico! ¡Wow! Este chifo de verdad ¡Wow! ¡Que inspirador! Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, muy rápido, está por ahí la mordida puta, no hay que bajar nunca, boludo. Te veo de 40, te veo de 40 eh. Seca tela a la puta. Los Evo Recolectores ya están disponibles. Perfecta, bueno casi perfecta porque ahora me voy a dar a tumbar. La gordo son re boli. Te tomé uno, te queda a ti, te queda a ti, te queda a ti. Saca, 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 listo, listo, destruyo, 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 destruyo. No lo mataste, es un malo hijo de puta, me estás cargando. ¿Por qué pega a mí? No, bueno, no, bueno. Si no tengo nada, tengo Franco de esto. ¡Lo estás curando! Si tengo Franco, voy del lado de otra arma, ¿no? Pero si es malísimo este chavo pelotudo. Mira toda la villa, si no sacaste de villa. ¡Dale! No te la puedo creer. ¡Vamos, loco! Siempre cuando uno cae a hacer desafíos la gana, boludo. No os entretengáis. El anillo se mueve y no estamos en él. He venido una mejora. ¿Mola? ¿Cómo dirías Walter? Mira, acá es TG, la dole. Esto es de todo gracias a ti y vos, chetofoto. ¡Que viva chetofoto! ¡Que viva chetofoto! Me sigue de god. ¿Por qué no te chetofotias? Se lanzaron un pack de supervivientes. Ahí está Doom. Tiro Doom con... armadura. Estamos de puta madre Al fin lo logré, terminé Perdón, ¿qué hijo de puta? Terminé Al fin lo logré, cualquiera Es concluido ¿Qué chupas? Es concluido ¿No viste de dónde cayó? ¿De dónde salió el otro gol? No, 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 no quiero nada La concha de tu cheto, fútbol No, amigo, no, 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 no quiero nada No, amigo, gracias, no quiero nada ¿Como, ninja? ¿Como? La concha de tu cheto madre Niña, fútbol La concha de tu cheto madre, amigo Mira el puto minimapa Santa zona Nos guía por acá boludo Todo tu desfauro Mati Mati no mati a Mati Mati no mati a Mati Dejame que yo te ayudo a ver No No, el cuerpo me mentió He, no Bueno, no tengo una colonga de cura, pero si tengo balas, soy un puto munition, boludo. Gracias, soy un puto munition. Voy a probar con la G7, porque la puta no es una locura. Ni si la G7 y yo... Tengo más historia hijo de puta que la puta argentina con peron, boludo. Esta arma, papá. La G7 es una puta locura. Y era la mejor de su época. Cómo le extraño esa G7. Cuervo blanco? Ah, no mi amor. El puto cuervo no sonilla. Habrá gente como por acá, más o menos. Por acá habrá gente. Los cuervos blancos me vienen donde hay gente. Y por ahí es Marcos. No. Y más, ¿por qué es tan serio? Sí sí. Se recuso. Y el autista también, boludo. Hay una mejora de arma. Punto de martillo. Yo puedo omen eso, joder. Si se puede, si se puede, si se puede considerar así. Es que hay un video, tío. Cuidado. Bien, puta. Proyecto. Aca ir un nicho. Para los más ambiciosos. Atentos, viene el chivo en camino. Acá hay un objeto. Alguien aquí? Hay un cuarto. Me voy a dar cuenta. Muchas gracias. Ah, protege ahí, ahí son los enemigos para hacer el fondo. ¡Joder, mar! ¿Por qué tan cid? ¡Atención! ¡Atención! ¡Ay, gente! ¡No, hay telematis! Si los escucho y los veo, pelotudo. ¡Vámonos! ¡Tanta batalla ahí! ¡Atención! Recibido. Tengo la puta ultimate, pero no la quiero malgastar como un pastel. ¡Ah, puta! ¡Mierda! ¡Están por acá! ¡Oh! ¡Se la pague! ¡Uy, tuve morado tiene la puta! ¡Vámonos por acá! ¡Oh! La tengo, puta. Esta muy... La tengo. ¡Pues, tígas! ¡Uy, tuve morida! ¡Esto, muerto! ¡E düme que te llueve! ¡Ech, de allí, de allí! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Esto muerto! ¡Ey! ¡Echo muerto! ¡Ech! ¡Ey! ¡Dale! Más gente afuera, más gente afuera, más gente afuera Salve a la puta que entro Salve a la puta que entro Salve a la puta que entro Va a venir por otro lado, va a venir por otro lado Espera con la pistola eh Chatele, yo le disparo a la pistola, le pido y le pido para tirar Esta mejora me da la ventaja en la casa 10 segundos, el anillo está cerca Se fue de la puta Se fue de maricona Hola, ¿quién sos? Hola, ¿quién sos? ¿Quién sos amigo? Shhh El mapa encima del día El anillo se mueve Hola Hola ¿Qué sos pero tuvo movita? Me está deformando La corona, ni sé quién sos ¿Pero? ¿Qué? Ah, estás con la fruta del Santi Estás con la fruta del Santi Estás con la fruta del Santi Nisha, creo que morimos fuera de la arma ¿Qué haces peleando, pelotudo? No soy una gorda Decimos que no tengo termoscudo Ah, decimos, yo tenía que ir por tu zona Es una puta mierda, ya cagamos La puta perdida, niña, está perdida ¿Cómo? Eh, puta que niña y yo Estamos muriendo en Apex Somos de los pocos pioneros hijos de fruta Que siguen jugando en Apex No, solo están en Apex ¿Dónde está el fruto llamando? Chuchi Hola, Chuchi Buenas, señor Buenas, buenas noches Buenas, gordo ¿Se va a comprar una PS5 Pro? ¿Se va a comprar una PS5 Pro? Luca, puede venir, loco Eh Se mete solo por hacer a chupadera ¿Yo a qué vení en bicicleta con la barbuja pinchada, loco? Como esta fue la posta de Frita Madre, gordo, repiola Bueno para el resumen boludo, el resumen repiola boludo, te felicito, vine ahi boludo Señor esta ahi? Que si mogolico Ahi esta ahi esta ahi se escuchamos a Pedro Ay escucha fele tío Se acaba de ganar una prisa Uy repiola bro, te comiste unas 5, te felicito boludo Que te comiste a una de 5, una morada Que gordo chupa gordo ¿Como llegaste a eso boludo? Y estaba con tu señor ¿Que? Estaba con tu señor y una cosa llego la otra Señor de la piscina viste? Exacto Y bueno estaba con tu prima Con cualquier lado, no se bolet que El primer primer boludo El primer primer es tu primo boludo Pues no se, yo estaba con el que era tu primo, con tu ex primo boludo Eh tenia eso de acuerdo ¿te acordas? Si, vos tenias un primo boludo Si, vos tenias un primo boludo Si, yo tengo otro primo boludo Si, es el primer primer, la piscina viste Que gordo boludo Ale, yo no tengo un primero Y vos tenias un... pero era tu primo boludo Luego le pasa algo, es tu ex primo, boludo Tengo 10 primórios para recargar los escudos Atención, lanzando un indicador Marcando la opción para disparar ¿Qué? Eso sonó un gran Shishi Uplay ¿Qué? ¿Sabes lo que soy? ¿Sabes por qué? ¿Nos referimos al que crió como un paradético? ¿Por qué? Porque el paradético está concentrado en las piernas